Mira a la de Envejiciendo Porque no puede Con la licor En la comodora En Zamora Bueno aquí andamos en Zamora Venimos a dar un tour por estos lugares A ver que show No más que Ya empezó a llover Ya está lloviendo Bueno espera chiquando Pero una de las cosas que hemos visto aquí Muchísimo Que de lugares aquí hay de comer En Zamora Casi todas las esquinas Hay comida, más comida, más comida Vámonos A ver aquí de tour Estamos de tour chido La iglesia Aquí en Zamora Y aquí en la Plaza Zamora En el corredor Te vamos a ver Oh mira esa Entonces estamos buscando Donde ir a comer Y vimos Gracias al Google De las comidas Y se vio bueno Para que sepan lo importante De tener Un buen Google Con sus fotos y todo Vamos a jugar De que si ustedes ganan Vamos al cine Sí No Este ya valió Este No Y si nosotros Vamos Vamos al cine Si nosotros ganamos Llegó a mí aquí ¿Serán aquí en Zamora? Esto está Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Morelia está grandísimo Vean unas granitas ahí enfrente También trae niños Así en medio No chingues Realmente ya llegando aquí ¿A dónde? ¿Sabe qué? ¿Qué? Camacuaro Aquí llegando a Camacuaro Aguas Pueden comprar sus cosas Antes de Entrar aquí al parque Así A ver ¿Quién es la oficial Con las Mariel? A ver A ver A ver A ver A ver Sí Está grande Amarro Entonces Miren Aquí una de las cosas Que estamos viendo Que aquí puedes rentar Los chalecos También Que es Mandatorio Para andar Adentro del lago Aquí Mi mujer ya decía ¿Dónde? Vamos por este rumbo A ver Que show Vamos a ver Por donde todo Todo está Vamos a ver Ah mira Aquí está Aquí ya empieza Miren ¿Es peligroso? No Mira qué bonito Se ve aquí Es un pato Es un pato Es un disney Es un pato ¿No le quieres hablar? Está muy exótico Este pato Ah qué bonito huele ¿Verdad? Yo no huele nada La pura verdad No huele nada Ah mire Y aquí tienen De esto Para el rato Nos aventamos Un paseo Yeah baby No uses jabón Así que para que sepan No usen jabón Aquí en la ¿Los dones? Wow Pero si me pones a nada Sí Ahorita nos metemos aquí también No más donde andamos Wow ¿Esto es una gallina? Ah no Así quien puede adivinar Donde andamos ahorita Mira nada más ¿Verdad? Wow Wow Mira nada más Uh ¿Ya nos aventamos aquí? ¿O qué? ¿Hay que llegar a un espacio por aquí? Ah que vine acá Y así Se van a venir de lo de vacaciones Mamá ¿Ya se quiere meter aquí o qué? La de aquel lado también ¿Y sabes qué? Menos gente ¿Sabes qué? Para no irnos tan lejos Miren lo más eh Este lugar tan hermoso ¿Sí te gustó? Sí Chequen este lugar eh Ya tenemos nuestro espacio Y nuestro espacio de maravilla Miren Agua Agua ¿Está hirviendo? ¿Está hirviendo? ¿Se nota? Oh wow Entonces aquí vamos para adentro A disfrutar A ver Están durando un chingo Tú aviéntate Pues los quiero ver ustedes Un clavado Un clavado Que agua tan caliente Está bien caliente ¿Está bien caliente da? Según Igual Y vamos a pisar Hoy Hoy ¿Dónde vas Lío? Lío Lío ¿Ya te has frío? No Dale 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 Aquí Ya está bien Está bien Y luego Los patos han de decir En todos los lugares Que se quieren meter Tienen que meter Donde nosotros estamos Vámonos Ahí vamos Otra vez Perdón patos Perdón Pero es el mejor lugar Que se ve Ahí vamos Aquí ya le calentaron El agua Aquí el agua Sí está más calientita Vamos a ver Vente No te sientes ahí Porque ese pato ataca Son atacadores Está mucho más mejor Increíble Este lugar Está bien Ahí Puedes ver todo Todo el agua Sin problema No No igual que ya Está más calientita Está más caliente Aquí Vente Brini Vente 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 Ándale Brini Vente Véngase Ya ya No seas payasa Ándale Estás en vivo Estás en vivo Y directo No más Dondeando Córrele Vente Vente Aquí En Michoacán En el medio Del lago Ay Ay Vale la pena Venir Miren No más Ay Ay ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Me da esto es no poder pisar ¿Ah? Me da esto es no poder pisar Pero qué gusto No más Que a gusto Todos con un calorón Allá y nosotros Ay Ay Acharme un sueño No más Deje hirviendo ¡Buen día! ¿Te avientas? Ahora sí Levanta los pies ¡Buen día! ¿Por qué se me levanta tanto? ¿Dónde? Se me levanta Ah Es por el La manera que No lo tienes bien apretado No, gracias Uno más apretado Por eso Voy a lado positivo Voy a envejizar No voy a Pertenecer Juventud a la vida ¿Por el frillazo? Porque Sabe Que te ayuda Dijo Míralo Se va a aventar Se va a aventar Oh Se aventó Compa Súbase Súbase Se va a aventar No, pero sí Sí hace frío Sí, porque ¿Por qué no piso? Nintendo pisa Y no alcanzó ¿Por qué no piso? Y tú tan Tan grande Y sin poder pisar Ya valió Ya valió ¿Por qué? ¿Por qué no piso? ¿Por qué no piso? ¿Por qué no piso? ¿Por qué no piso? No piso Tengo miedo ¿En serio? Échale ¿Te van a quedar las chanclas? ¿A ti? Tal vez uno se puede manetar Tal vez uno se puede manetar No, 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 está en paz Mira aquí hay un puente Eso es lo que decía Mira lo que ya no es bien cansada No Vale Échale, échale ¿Me estás dejando sola? Ay, no más Échale duro ¿Aquí es como pantano? No, es como parte del lago ¿Pero es como pantano? ¿Pero es como pantano? Limpio como allá Ahí, ahí, allá Vamos Muy bien ¿Se cayó la cadena? Sí A ver Esta sí Sí, andaban diciendo que si algo pasaba le llamáramos No, ahí sí va bien Ah, entonces el tuyo sí va bien Ah, yo no puedo Es lo que sí puede Es lo que sí puede A ver, échale motor Échale No puedo Échale motor ¿A qué número voy a dar? ¿A qué número voy a dar? A ver Otro lugar No manches Miren nomás Y Cristalina Motor, fugamos Motor Y échale ganas, eh Deja tú el celular No, ya no le des Ya no le des Se cayó otra vez Por eso le decía que ya no le des Ahí van No, viste lo que hizo mi papá Vamos a ver aquí las mujeres Por eso es el empowerment de las mujeres Vamos a ver Cómo le Cómo le dan Este 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 Papi Te toca el lado mojado Aquí vamos con el empowerment El empowerment De aquí de Ay wey Se me hace que Uh, ahora sí vamos Según nosotros vamos Según nosotros vamos Me siento peligroso Pues tú que crees que era Pensaste que era de este chicle Bueno aquí van Ya con todo No hay de chicles ni al hay de metal El metal está duro Mira No acá Cofírme acá Ay 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 Rana los van a chocar Laman Hijas Waw Vendá de santísima del cielo Y peor Y peor Y uno aquí en frente Ey 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 Esto encima ¡Ay! ¡Muchachas! Vayan con más cuidado Por favor Por. Por. Fá. todo terreno lo dices de jugadera pero todo terreno mira belia fíjate acá enfrente para que le dirijas, hablas con el perro no se lleven el guau guau no se lleven el guau guau vamos a estar llegando casi lo más peligroso casi lo hemos pasado ya lo más peligroso vamos a ver es peligroso, ven acá con cuidado con todos porque acá tu hermana se los lleva y tu y acá tu mamá también este dale más para enfrente más para enfrente échale sabes o no sabes segura miren a ver si aquí está chido la vueltecita aquí en la bici y más cuando traes aquí a la de ejercicio está más chido, cuando traes chofer vale la pena vamos a ver aquí donde? donde? en la bici y más si ahorita aquí no, pero en el otro si allá, vente vamos para acá vamos aquí en el puente colgante aguas lía aguas lía guau uno más final de todo prácticamente todo miren que de gente ya se puso un poco hoy hablamos casi de salida pero no para que vean aquí se junta mucha gente especialmente en estos pedacillos vamos de salida jugamos de aquí está muy chido disfruten este vídeo y lo compartan ahí estamos hasta la otra chau 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 un poco jajajajaja pero hay que hacer hasta ahora chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video